la altura que tiene estamos en la cima casi de una montaña si en la cima subimos bajamos puestas la difunta correa pero si éste fue a 100 balas porque viene para el chile cita hay que subir y bajar así tendremos que haber venido a fiam bala por último el área de la montaña el área de la montaña la montaña la montaña Gracias por ver el video.